Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a mostrar algunos recursos para salir un poco de la escala pentatónica que ya todo el mundo conoce y que siempre tocamos. Cuando tocamos o improvisamos en un blues, o en este caso, que yo voy a mostrar, un jazz blues. No es que yo quiera dejar la pentatónica de lado, de hecho no lo vamos a hacer porque es algo muy característico y muy necesario para este género, sino lo que vamos a hacer es incorporar algunos recursos para darle un nuevo sonido a nuestra improvisación. Así que, arranquemos. Este es un recurso muy utilizado por muchos guitarristas de blues que consiste en quedar varios compases tocando la misma frase o algunas frases muy similares, ya que lo que va cambiando atrás es la armonía. Esto sonaría algo así. ¿Qué pasa si usamos pentatónicas mayores y menores en nuestra improvisación? Esto quizás lo hayas escuchado también en muchos guitarristas de blues y no sabías bien cómo lograrlo. Bueno, les muestro un ejemplo de cómo sería esto. Estamos tocando en un fa, por ejemplo. Nuestra pentatónica mayor va a ser la siguiente. Nuestra pentatónica menor va a ser esta. Y si las mezclamos va a sonar algo así. Nuestra pentatónica mayor va a ser la primera. Nuestra pentatónica mayor va a ser la segunda. Este es un recurso muy utilizado en el mundo del jazz comúnmente pero se puede aplicar perfectamente obviamente en este caso es tocar con acordes o como comúnmente se conoce como chord melodies Este sería un ejemplo Música Este es un ejemplo muy a lo Wes Montgomery el famoso guitarrista de jazz estadounidense que tocaba mucho octavando las melodías Esto hace que nuestra improvisación suene por momentos más cool o más relajada sonaría de la siguiente manera Música Por último este recurso que les quiero compartir también le va a dar un sonido bastante más yacero a nuestra improvisación y es el de tocar en el primer y en el cuarto grado de nuestra vuelta de blues las escalas menores de estos acordes que les voy a mostrar a continuación si estamos por ejemplo en un fa vamos a poder tocar el arpegio o la escala que surge de un do menor sexta que sería este acorde y cuando vamos al cuarto grado que en este caso sería un si bemol vamos a poder tocar el arpegio o la escala que surge de un fa menor sexta que sería este acorde o este entonces esto nos quedaría algo así Música 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 Bueno amigos llegamos al final de este video espero que les hayan servido estos recursos y que los puedan empezar a aplicar los leo en los comentarios si faltó algún recurso obviamente pueden agregar pueden compartirme algo que yo no haya explicado y pueden decirme que les parecieron estos recursos y si les sirvieron no se olviden de suscribirse a mi canal para no perderse ningún video nuevo les mando un abrazo y hasta la próxima Música